Hola que tal amigos de Conexión MX, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Hernández y que nos trae este día a la mesa el tintero político y es nada más y nada menos que una más de las encuestas que mes con mes nos están haciendo llegar aquí a este grupo de Conexión MX hoy le tocó a áreas consultores que poco a poco van acortando el tiempo de este tipo de encuestas ya que se va acercando la elección del primero de julio prometiendo tener encuestas ya cada cinco días o cada semana a partir de este mes y que nos trae a esta mesa que tipo de encuesta el día de hoy y no es nada más y nada menos que las repercusiones de las encuestas del diario Reforma y Parametría que fueron la semana pasada ya hay consecuencias a aquellas encuestas que fueron tomadas en estos días pasados repercusiones que para unos son positivas y para otros son negativas empiezan a despertar suspicacia entre el electorado mexicano y vamos a entrar a una por una empecemos nada más y nada menos con el independiente Jaime Rodríguez Calderón donde le beneficia el 1.9% a este independiente que ya es el único ya que gracias a que Margarita Zavala declinó a su candidatura a la silla por la presidencia y una de las cosas que nos causa mucha sorpresa es nada más y nada menos que el señor Itingo este personaje irreverente que se comporta como un niño malcriado el señor Ricardo Anaya Cortés ha bajado bastante en las encuestas el 13.5% después de haber estado en un 18, en un 17 en las últimas encuestas ha tenido repercusiones ya en estos días ya ha llegado al 13.5% ¿qué le está pasando a este señor? nada más y nada menos que mi punto de vista es que ha tomado el discurso de Andrés Manuel López Obrador para hacerse notar cosa que el electorado no le ha creído primero traía su discurso a través de que iba a meter ciertas tecnologías aquí al país de México si llegaba a la silla presidencial y al parecer medio le funcionaba y como que no le funcionaba tuvo que retomar un discurso más allegado al pueblo tratando de convencer a esas masas que Andrés Manuel López Obrador ha logrado cautivar y empezó con sus discursos a través de que ya había descubierto por qué Pemex estaba en la quiebra que la reforma educativa había sido muy voraz con los maestros que los maestros no eran culpables de la decadencia de la educación pública en México y empezó a retomar bastantes propuestas del expreso de Tabasco ya nada más falta que el día de mañana salga que va a revisar el aeropuerto esos contratos y empezar a crear esa incertidumbre pero todo parece indicar que el electorado de México ya no es tonto y no es tonto ya que le han quitado bastantes puntos a su preferencia electoral brinquemos ahora con José Antonio Mil Curibreña José Antonio Mil Curibreña que a pesar de que tiene toda esa maquinaria detrás de él que cada sexenio trabajan para que queden aquellos personajes que las estructuras del poder desean así llegar tal parece que se mantiene ahí donde estaban las últimas dos encuestas de parametría y el periódico Reforma y está en un 13.7% que por fin por .2% rebasa al canalla canallín que es Ricardo Anaya Cortesini ¿Qué le pasa a José Antonio Mil? ¿Por qué no logra repuntar? ¿Por qué no logra crear esa efusividad con la cual le están ayudando hasta el día de hoy? que por cierto ya ha subido de tono un poquito su discurso pero sigue siendo ese discurso confuso el cual no logra atraer a esas grandes masas de México sigue quedándose en un 13.7% ¿Quién es el que ha capitalizado? todos aquellos que estaban indecisos porque los indecisos bajan al 2.6% ya hay menos indeciso para esta contienda y todos esos 5, 6, 7 puntos que ha bajado Ricardo Canallín el que los ha capitalizado es el expreso de Tabasco y tiene nada más y nada menos que un 68.2% en la preferencia del electorado así es Andrés Manuel López Obrador se ha mantenido en la misma tesitura ha seguido luchando por aquellos personajes corruptos sobre todo estas últimas semanas últimos días ha remetido contra aquellos empresarios con los cuales se han servido con la cuchara grande y grande grandísima como aquellos trascabos que llegan y agarran grandes cantidades de tierra pues esto las han agarrado a manera de dinero recuerdan al señor Larrea recuerdan al señor Valleres Tricio Ramírez el señor de Vasconia el señor Pons del grupo Herdes etcétera 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 todo parece indicar que el pueblo de México sigue cobijando aún más al expreso de Tabasco 68.2% al día de hoy mañana analizaremos con el compañero Albino cómo está estado estado por estado la encuesta si hoy fueran las elecciones porque es muy diferente a las alianzas políticas electorales y estaremos analizando puntos más puntos menos que Arias consultores nos acaba de transmitir a través de su red a todos los medios de comunicación como este no se le olvide y reitero una vez más esto son solo encuestas que fueron tomadas del primero al 3 de junio es un test es un termómetro en el cual el día de hoy el electorado de México tiene este tipo de preferencias para mantener este tipo de preferencias los candidatos se tienen que comportar de cierta manera y el primero de julio ir a darle respaldo a este tipo de encuestas de esa manera se haría efectivo ese mentado o eslogan que han sacado últimamente este arroz ya se coció esperamos y se coce ese primero de julio y estaremos analizando repito una vez más con el compañero Albino Córdoba cada uno de los puntos el día de mañana por hoy ha sido todo y espero haberle servido el día de hoy con esta buena información 68.2% para el Expresso de Tabasco repito 13.7% para José Antonio Mitz Curibreña 13.5% para Ricardo Canellín 1.9% para el Bronco y 2.6% que todavía se comportan ahí indecisos fue un placer saludarlos y reciban un cordial saludo de su servidor Carlos Hernández hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.